Bueno, pues Luisa Ramírez Mancera en Doble Luna. ¿Cómo estás? Bien, Arnoldo, ¿tú cómo estás? Vas a hablar de un tema interesante, sin duda. Seguro, ¿no? Estaba viendo y anunciando los sitios del Liga, diciendo, ¿dónde? ¿En León? ¿En México? ¿En La Habana? Pues ese es el caso a nivel internacional. Es impresionante la proliferación de estos sitios. ¿Se ha creado Sexprofesa para eso? Para eso, tanto en Internet, que en Internet existen desde hace muchísimo tiempo. Bueno, sí, que son en industrias. Sí. Pero ahora hay aplicaciones, ¿no? En el teléfono, un montón también. Y bueno, realmente mi intención no es tanto... O sea, el viejo asunto de salir a dar la vuelta al jardín y dar unos en un sentido y otros en otro ya no. Pues yo creo que en pocos lugares, que sigue siendo algo lindo, ¿no? Supongo que en pequeñas poblaciones, ciudades chicas, sí se debe de conservar eso. En Pueblitos. Maravilloso también. Lo que quiero realmente no es hablar si me parecen buenos o malos. Estos sitios, mi intención va más bien a revisar cómo es que proliferan tanto, ¿no? Entonces, lo que me lleva obviamente es a estar a la reflexión de cuán importante es para los seres humanos pues estar en una relación romántica. No, si no, Facebook no consideraría importante ponerlo en tu estado biográfico, ¿no? Así es. Estar en una relación o no sé cuántas cosas. Exactamente. Y bueno, detrás de esto hay un montón de información muy interesante y bueno, no pretendo ni remotamente abarcarla todo el día de hoy pero sí tocar algunos puntos, ¿no? Número uno, como ver esta... No me ves que vas a dar un curso sobre eso. No todavía, no todavía, pero te aseguro que tendría muchísimo éxito. Tendría muchísimo éxito. No, fíjate que lo más interesante y te diría un poco triste del tema es que yo creo que tenemos muy mal entendida esta relación, ¿no? Y por eso tanta necesidad y tanto fracaso y tanta necesidad otra vez y tanto fracaso y parece que es el cuento de nunca acabar. Pero estás tocando un tema que está en el sustrato de toda la literatura, ¿no? Así es, yo lo sé. Yo lo sé. Y bueno, sí, por supuesto que estoy tocando un tema que no es nada nuevo pero que siento... No sé si es por... No, lo que te digo es que es un problema clásico. Sí. Un clásico y sin resolverse, ¿no? Pero que ahora presenta otras modalidades. Bueno, pues a mí lo que pasa es que yo lo que veo es que a través de la información, de toda la información que vamos recibiendo estamos todo el tiempo recibiendo información equivocada con respecto a lo que es una relación de pareja y como todo esto lo creemos sin cuestionarnos muchas cosas y como vivimos en este mundo tan absorbidos por el hacer y tan desconectados de nosotros... ¿Qué tipo de información? La relación de pareja nos da... La información que recibimos es que en una gran medida y de manera muy general es que a través de una relación de pareja vamos a ser felices. Claro. En pocas palabras. O yo me hago responsable de la felicidad del otro o el otro se hace responsable de mi felicidad. Lo que sucede es que detrás hay un enorme vacío que en un principio esta relación romántica parece resolver. ¿Sí? Pero eso es una relación romántica. No tiene nada que ver con el amor. Eso tiene que ver con el ego, con nuestros mensajes del ego de todo lo que necesitamos recibir desde afuera para sentirnos completos. Y como en la relación romántica eso parece funcionar durante un tiempo más que en cualquier otra relación, entonces nos enganchamos con la trampa y pues ahí vamos, ¿no? Pero cuando... Y se convierte como en una droga. Cuando estamos funcionando desde este lugar, desde el lugar de egoico, de la necesidad mental de sentirme completo, funciona como una droga. Entonces, cuando la otra persona, cuando la droga está, es decir, él o ella están, y están no significa solo a nivel presencia, sino está realmente resolviendo mis necesidades de afecto, o sea, supliendo mis carencias, mis miedos, todo lo que sea, cuando la droga está disponible, entonces yo estoy bien, estoy en un... me siento bien. Y cuando esa droga no está, porque efectivamente no está físicamente, o porque ya no suple eso, entonces esa relación... ¿No sabemos estar solos? ¿Es un poco la conclusión? ¿O no estamos a gusto con nosotros mismos? Yo creo que lo que no sabemos o lo que no hemos aprendido a hacer es a enfrentar nuestras... nuestras... carencias y nuestras propias necesidades y nuestro dolor y resolverlo de manera personal para luego estar listos y completos para estar en una relación? Diría el poeta Demetrio Vázquez, somos carencias. Bueno, pues sí. Sí, sí desde el punto de vista mental, desde el punto de vista egoico, sí. No, creo que no desde... desde un nivel más... más atrás de eso, ¿no? Te marca la carencia. Sí. O sea, haces las cosas porque necesitas algo. Exacto. Entonces, ¿qué sucede con las relaciones? Que mientras la droga está disponible, pues estamos bien y cuando deja de estar ya no estamos bien y entonces empezamos a vivir en relaciones que Eckhart Tolle... Me gusta mucho la visión que él tiene de la relación de pareja. Eckhart Tolle llama Relaciones de Eckhart Tolle, un alemán que tiene dos libros muy famosos que no tiene muchos, pero es actual, ¿no? Es como de nuestra generación. El Poder de la Hora es uno de sus libros y otro se llama Una Nueva Tierra. O lo conozco. Muy bueno. Bueno, a mí me gusta mucho, tiene una visión muy particular de todas estas cosas. Entonces, dice, entramos en una relación que él llama amor-odio, ¿no? Entonces, pasamos del amor al odio, del amor al amor y entramos en esa dinámica y así podemos estar meses, años, una vida entera, pero en realidad ahí no hay nada de amor. El verdadero amor no tiene esta dualidad de amor-odio, ¿no? El verdadero amor es siempre de una sola manera. Es y está. Lo otro son relaciones románticas, ¿sí? A las cuales nos aferramos y empezamos y creemos que somos y existimos y nos identificamos a través de ellas. Entonces, ¿qué pasa? Que luego esa persona que en un principio fue la que me dio toda esta sensación de completud, plenitud, es a la misma a la que le echo la culpa de toda mi desgracia y toda mi infidelidad, infelicidad después, ¿no? Estás hablando de codependencia. Exactamente. De lo que hace una droga con nosotros, exactamente, ¿no? Y cualquier droga... Y estos sitios de ligue, sean físicos o sean virtuales en internet, lo que hacen es explotar esa necesidad. Claro. Y para hacer negocio, creo, ¿no? Claro. Cualquier droga inicia con dolor y termina con dolor. O sea, eso es invariable. Que no empiece con placer, pues si no es el chiste. No, porque tú buscas eso porque hay un enorme dolor dentro de ti que no reconoces, que no ves, que no te permites sentir y vas y buscas esto y entonces momentáneamente te saca de ahí, ¿no? Pero cuando eso ya no está, cada vez te hundes más y eso lo vemos con cualquiera, ¿no? No, con cualquier droga, no. Persona o sustancia. Creo que hoy planteaste el problema pero creo que no vas a alcanzar a plantear algunas posibles soluciones. Me imagino que seguirás en este tema, ¿no? Pues bueno, yo creo que es bastante abundante. Sí, me gustaría que probablemente en el siguiente programa podamos continuar hablando de esto, pero bueno, entonces retomando, ¿ya se me acabó el tiempo? ¿O qué? No, 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 porque se me... No va a ser una previsión. Ah, sí. Bueno, ya me voy. Pero casi. Ok, entonces el tema es, sí, claro, es un negocio y podemos conocer a la gente a través de estos sitios y de estas aplicaciones que ahora en día pues se vuelven bastante prácticas, ¿no? Menciona algunos, yo no, a ver cómo se llama. Yo conozco dos, yo personalmente conozco dos. ¿Qué has metido? Sí, a las que me metí además para poder desde hace un tiempo hablar de este tema. Una está en internet. No, 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 no me importa, no tengo ninguna crítica al respecto y no me importa, ¿no? Una en internet, en la red, se llama Match, ¿no? Pues casi es Match con alguien. Y una que... Pero cotiza en bolsa incluso. ¿Cómo? Cotiza en bolsa. ¿Cómo crees? Ah, pues no lo dudo. En todas estas redes sociales. No lo dudo. Y la otra que es una aplicación... Match.com. Ajá. Una aplicación que creo que también hay muchas, yo solo conozco una, se llama Tinder. ¿Sí? Este, empiezan, el enganche es obviamente, bueno, presentándote obviamente un montón de posibilidades y además al principio es gratis, ¿no? Son gratis, pero entonces es gratis hasta que hasta que haces el click o el Match con alguien. Y te cobran. Entonces, si quieres empezar a dialogar, ya tienes que empezar a pagar, ¿no? Entonces, como ya hubo ese primer... No es nuevo, quizás sea el internet, pero ¿no te acuerdas que había revistas que decían, soy, busco pareja y traían un aviso clasificado de varios países y todo? Ah, no las conozco, no las conocía, no sabía. Pregúntale a Demetrio. Ah, bueno, él conoció a su esposa, sí, fíjate, ahora se conoce a su esposa, no por la revista, por un sitio en internet, ¿no? Está padre. Y hay muchísimas gentes que han hecho pareja, ¿no? Se fue a Rusia. Sí, también, por ahí a través... No, bueno, y hay muchísimos matrimonios y parejas estables, relaciones románticas y o de amor, estables, que ese ha sido su punto de encuentro. No, no, yo no tengo nada en contra de eso, ¿no? Absolutamente nada. y nada en contra de las relaciones de pareja, más bien lo que quiero es como que empecemos a hacer conciencia que mientras no nos salgamos de esa estructura de el otro está aquí para hacerme feliz o yo me siento con la responsabilidad de hacer feliz al otro, pues estamos fuera del juego, ¿no? Es difícil que una relación pueda permanecer sana y nutriente y enriquecedora de esa manera. Cualquiera que sea el vehículo que se utilice para conocer a la otra persona. Así es. Muy bien, me imagino que seguiremos en el tema. Sí, espero que sí, en 15 días. Muchísimas gracias. A ti. Y si va a pensar un curso sobre esto, Luisa, seguramente. Te tendría muchísimo éxito, yo creo. Doble Luna con Luisa Ramírez Mancera. Vamos a continuar, vamos a tener un enlace con el presidente municipal de Guanajuato en un momento más.